Para muchas de nosotras, este espacio es el mercado, la plaza, el zoco, el agora, la huerta, el taller, el cine, el patio del recreo y el patio de los deportes. Es el lugar de encuentro del barrio. Desde hace algo más de dos años, muchas vecinas que antes no nos conocíamos, nos hemos organizado, nos hemos manifestado, hemos defendido el agua pública, la sanidad y la educación de calidad. Nos hemos cabreado con los saqueadores de lo público y con los corruptos. Pero sobre todo, nos hemos conocido, reconocido, nos hemos cuidado y hemos hackeado el modo de vivir en la ciudad. Juntos sí podemos, solos no. Por eso apostamos por plantarle cara a la amargura, bailar de una gorda a la crisis, no dejarnos empapar por la nube gris y reorganizar la alegría. Nos quieren tristes, pero nosotras queremos bailar. Nos quieren callados, pero nosotras queremos cantar. Nos quieren sumisos, pero nosotras queremos reír. En un mundo de ficciones, es nuestra tarea resignificar la seriedad. La revolución no puede ser, en primer lugar, lucha, sino alegría y humor. Hoy, en la fiesta de la paloma indignada 2013, compartiremos con los ayuntaniecos, hemos compartido con la solfónica, compartiremos después, que nos animarán, tocando unas canciones para que bailemos, con Juan Martés, del Entidero Club, y Manu Ramos, de Sabor Vendé. Ofreceremos bebidas y comidas a precios populares. El dinero que se recaude está destinado, en primer lugar, a autofinanciar la fiesta. Una vez cubiertos estos gastos, el excedente será destinado a la caja de resistencia de la Asamblea de los Ángeles. Nos vemos de nuevo aquí, en el Campo Cegada, el próximo mes de septiembre, para el tercer piscinazo. Estad atentos y os confirmaremos la fecha. La cesión de este espacio se produjo tras la demolición de la única piscina pública cubierta del Distrito Centro de Madrid. De momento, lo disfrutamos y reinventamos la manera de hacer la ciudad. Pero no sin olvidarnos que reclamamos de la administración pública unas instalaciones deportivas de calidad, accesibles para todos y todas. Por último, recordar que somos la Asamblea del Barrio de los Austrias y nos reunimos todos los sábados a las 12 en la Plaza de los Carros. Y por último, a disfrutar, porque si no podemos bailar, esta no es nuestra revolución.